Que bonita mujer, que bonita es tu adanza, es doña duplacer, de amor y esperanza. Que bonita mujer, que bonita es tu adanza, es doña duplacer, de amor y esperanza. Que bonita mujer, que bonita es tu adanza, es doña duplacer, de amor y esperanza. Que bonita mujer, que bonita es tu adanza, es doña duplacer, de amor y esperanza. Que bonita mujer, que bonita mujer, que bonita es tu adanza, es doña duplacer, de amor y esperanza. Que bonita mujer, que bonita es tu adanza, es doña duplacer, de amor y esperanza.